Ah, 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 ah Ah, 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 ah Amor, qué conveniente situación Me has conformado el corazón Con las miradas de tu amor por ti No creo en mí, y aún así pides más No me queda nada que quieres de mí Que te dé el derecho de siempre sufrir Guarda tus palabras y déjame ir ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? Hasta la verdad como hablaba de ti Amor, si ya no existo por ti Para este amor tan desventivo Y me quería dos hacerse a todos los que quiero Y te amo a ti Y aún así pides más No me queda nada que quieres de mí Que te dé el derecho de siempre sufrir Guarda tus palabras y déjame ir Que te digo que una mentira puede ser feliz Para este verdad como hablaba de ti Y alguna mentira puede ser feliz Que te dé el derecho de siempre sufrir Solo déjame ir No me queda nada que quieres de mí Que te dé el derecho de siempre sufrir Guarda tus palabras y déjame ir ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? Hasta la verdad como hablaba de ti Que te dé el derecho de siempre sufrir Guarda tus palabras y déjame ir ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? Hasta la verdad como hablaba de ti ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? ¡Gracias!